...cuenta o no lee como es esperable, no se comporta como es esperable, ¿no? Digo, esa, eso, ¿no? Cada vez que decimos la palabra esperable, ¿no? A lo que estamos aludiendo es a la norma y la diferencia en relación a la norma. O sea, permanentemente, lo que quiero decir es que todos, todas, estamos atravesadas porque hemos sido formados en esta idea de algo que es normal y algo que no lo es, ¿no? La idea de normalidad atraviesa y nos atraviesa. Lo que quiero ubicarles es que no la miramos de afuera, estamos adentro, ¿está? No es que miramos esto desde arriba o desde el costado o desde afuera. Estamos absolutamente atravesados por esta idea de que hay algo normal y algo que es diferente. Es decir, la idea de que un niño con parálisis cerebral es diferente nos tiene, nos, digo, nos atraviesa con una naturalidad famosa. La idea de que un sujeto ciego es diferente, ¿no? Nos atraviesa y nos toma con una naturalidad, ¿no? Que no preguntamos, no cuestionamos. Bueno, entonces, a pesar de que suponemos y creemos estar en otro lugar, permanentemente lo que estamos haciendo es reproducir este binarismo. De que hay sujetos que son iguales y otros que son diferentes. Y para esa diferencia, históricamente, se han gestado figuras de separación con distintos nombres, ¿está? Las figuras de separación a lo largo de la historia van tomando distintos nombres. Y es más, digo, como las diferencias no cesan de gestarse, ¿no? Porque lo que vemos es que las diferencias, la época gesta, produce, ¿no? Esas diferencias van apareciendo cada vez diferentes nombres para nombrar esas diferencias. Cuando digo figuras de separación me refiero a eso, a los nombres, ¿no? Que nombran esa diferencia y que la, con ese nombrarla, la dejan afuera de aquello que es lo esperable. Lo que se supone que ese sujeto debe decir, hacer, pensar, dibujarle, escribir, sumar, restar. Lo que estoy intentando es que percibamos cuán atravesados estamos por estas ideas, ¿está? A pesar de suponer que las superamos, digo, estamos absolutamente capturados y aparecen permanentemente en nuestros modos de hablar y ni que hablar en los informes, ¿está? Digo, ni que hablar en los boletines, en los lugares esos donde hay para escribir, donde dice, seguimos trabajando, o se destaca, o conté, sí, sí. O todos esos lugares son, digo, para hacernos una fiesta, ¿no? Una fiesta en el sentido de poder pensar y reflexionar, ¿eh? Digo, de poder revisar nuestras prácticas desde ese lugar. Digo, me parece que es un ejercicio como interesantísimo. Entonces, justamente esa idea de lo normal, ¿no? De que hay algo que es normal, ¿no? Se instituye ahí separando las excepciones que atentan contra las nociones de perfectibilidad respecto del sujeto y de progreso respecto de la civilización, ¿está? O sea, históricamente, históricamente, hay un tiempo, ahí que es el tiempo de la modernidad, el tiempo de la ciencia, ¿no? Que es el tiempo en el que se instalan estas ideas. Estas dos ideas, la de perfectibilidad respecto del sujeto humano y la de progreso respecto de la civilización. Estas dos ideas son ideas históricas, ¿está? No, no es que estuvieron siempre ubicadas respecto del devenir humano o el devenir de las civilizaciones, ¿está? Estas ideas se imponen en la modernidad. En el momento en el que se impone la idea de perfectibilidad, ¿no? De que cada vez podemos ser mejores, mejores cognitivamente, ¿no? Producir más, hacer más, pensar más, razonar más, conocer más, ¿no? Acercarnos a, acercarnos y capturar, atrapar la verdad. En la medida en que esa idea empieza a tomar fuerza, aparecen una cantidad de sujetos que empiezan a oponerse a esto, empiezan a ser peligrosos a esa idea de perfectibilidad, empiezan a atentar contra la idea de perfectibilidad, ¿no? Esos sujetos son los que se separan, ¿no? Esos sujetos es a los que hay que separar para que podamos ser cada vez más perfectos y podamos progresar. Esa es la idea, traducido al lenguaje escolar, esa es la idea de que la inclusión empobrece la educación. O esa es la idea de que si hay un chico que no entiende adentro del aula, la maestra se tiene que ocupar de él y desatiende al resto. Esa es la idea que hace, ¿no? Pensar de que se, es otra idea que aparece en la escuela, otra frase, se empareja, ¿no? Para abajo, ¿no? Este, él se empareja para abajo. O que la presencia de sujetos, ¿no? De estos que, diferentes, ¿no? Introduce dentro del aula una problemática que hace que aquellos que podrían alcanzar grados de perfectibilidad, no lo logren, ¿no? O sea, son los sujetos que impiden, ¿no? Esos sujetos pensados diferentes que impiden o que hacen obstáculo a la perfectibilidad de aquellos que sí pueden, ¿no? De los normales, en ese caso, ¿no? Esta idea, esta idea, estas figuras de separación, bueno, pueden llegar a tener históricamente versiones muy crueles, ¿está? Este, hasta, bueno, la versión de la eugenesia, ¿no? Digo, hasta versiones altamente violentas, como eliminar, ¿no? Las figuras de separación puede ser la eliminación de los sujetos. Este, en una época altamente extendido, ¿no? Este, digo, cantidad de, bueno, hay enorme cantidad de películas en donde las prácticas de esterilización de mujeres para que no, este, esa raza o esos sujetos, ¿no? No, no, no se reprodujera. Ahora, sin llegar a esos extremos violentos hoy, ¿está? Porque, digo, porque hoy hablar de esterilizar mujeres o de eugenesia, digo, no es, este, algo que, de lo que tengamos que preocuparnos en general, o por lo menos en nuestro contexto, ¿no? Este, pero las figuras de separación continúan porque la idea de perfectibilidad, ¿no? Y la idea de progreso vinieron para quedarse, se quedaron, ¿no? Hay un texto de Sardel que dice, dice, Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, pero la idea de progreso quedó, ¿ah? La idea de progreso quedó. Entonces, bien, no es que tengamos que pensar que hacemos con la eugenesia, pero sí pensar que hacemos con las figuras de separación. Y lo que tenemos que ubicar entonces es ahí, en ese, en este contexto, es que la escuela especial empieza a recibir, ¿no? Este, empieza a ubicarse, ¿no? Como esto también, como una figura de separación, ¿ah? Como una figura, ¿no? Que ubica allí, bueno, a dónde deben estar aquellos sujetos que impiden que otros, que si estuvieran junto a otros, impedirían su desarrollo, impedirían su proceso de aprendizaje. Haría un obstáculo al proceso de aprendizaje, ¿está? Digo, ahí sí, ¿cómo? No, para nada. Este, es ahí, ¿no? Donde tenemos que empezar a pensar, ¿no? Me parece que es ahí donde tenemos que empezar a ubicarnos, ¿no? En el lugar, en la función, ¿está? Este, y por eso ahí la invitación es, acá, pensemos de nuevo, ¿está? Volvamos a revisar, ¿sí? Pensar de nuevo no quiere decir destituir lo que tenemos, ¿eh? No quiere decir quememos los libros, no quiere decir nada sirve, no quiere decir, este, destruyamos lo que tenemos, ¿cómo? No, no, no hay que quemar nada, no hay que destituir, digo, no. Se trata de volver a pensar, ¿qué es decir? Volver a pensar es volver a pensarnos, ¿ah? Es volver a pensarnos, este, en este punto, es decir, insubordinarnos, ¿no? A la visión, ¿está? Este, que se convirtió en sentido común. Nadie pregunta, cuando uno dice normal o anormal, nadie pregunta de qué estás hablando, ¿no? No, no, eso son ideas que han pasado al sentido común, ¿no? Y que lo dan por sentado, lo dan por natural, ¿no? No hay una discusión estructural con las condiciones individuales, subjetivas, biográficas, o el nombre que le quieran poner, es las condiciones escolares institucionales, ¿está? Bueno, esto es, este es el constructo teórico, ¿no? De la idea de trayectoria escolar, ¿está? La idea de trayectoria escolar se apoya o se sostiene en esta construcción, o se sostiene en la idea de poder pensar que la problemática no tiene que ver con lo social, exclusivamente, ¿ah? No podemos pensarla solo desde lo histórico, político y social, ¿no? La problemática que tiene que ver con el aprendizaje escolar no la podemos pensar desde acá solamente, no la podemos pensar del lado del sujeto individual que tiene problemas, ¿no? No la podemos pensar, sino que estas dos condiciones, estas dos dimensiones, las tenemos que relacionar. Y se relacionan acá. Cuando pensamos en las condiciones escolares institucionales, ahí estas dos entran en juego. Acá es que entran en juego. Bueno, esa es la idea de trayectoria escolar, ¿ah? La trayectoria escolar no es la trayectoria individual de un sujeto, porque si la idea de trayectoria se reduce a esto, que muchas veces pasa y se piensa solo de este lado, ¿no? Como la trayectoria es del niño, de la niña, ¿no? Digo, pierde este constructo, pierde toda su potencia. La potencia que tiene el constructo trayectoria es que pone en juego estas dos condiciones al ponernos a pensar, al hacernos reflexionar, ¿no? Sobre las condiciones escolares institucionales, que son locales, ¿ah? Que son locales. Ahí. Entonces, esa idea, esa idea de trayectoria es la que nos va a permitir pensar acerca de las condiciones escolares locales, ¿no? De cada escuela, en cada situación y en cada momento, ¿ah? Que a veces hacen que la condición de un chico te venga un problema o aún la imposibilidad de aprender, ¿no? Esa condición hace que sea imposible aprender. Miren, voy a tomar un recorte de un... Voy a tomar un recorte, que hace muy poquito fue una situación que estuvimos trabajando en una provincia en el norte de una muchacha de la escuela secundaria. Digo, y para poder pensar acá, en estos términos, ¿sí? Digo, ubico condiciones subjetivas, ¿no? Es decir, una jovencita, una jovencita de 12, 13 años, ¿sí? Que había terminado su sexto grado y empieza en una escuela secundaria que terminó la escuela, bueno, con algunas dificultades y con el... a ver, yo desde su condición ahí particular podría decir es una muchachita que tiene dificultades para poder comprender, ¿sí? Que tiene dificultades para acceder a la lengua escrita que durante su... de venir por la escuela primaria fue como muy accidentado, ¿sí? Fue mucho, lo que no fue demasiado, ¿no? El tiempo que no fue a la escuela. Es una muchachita que desde el punto de vista de su desarrollo psicomotor y práxico no tiene... tiene como un desenvolvimiento absolutamente convencional, ¿verdad? Es una muchachita que es reflexiva, que puede pensar a pesar de las dificultades que aparecen respecto de su sistema de pensamiento, ¿no? En ese... en ese borde ella puede reflexionar acerca de, ¿está? Puede pensar acerca de lo que le pasa, ¿eh? Está interesada por ir a la escuela, ¿eh? Digo, en términos de... Ah, y algo en relación a su historia, digo, es una... una chica que... cuya mamá murió cuando ella era chiquita. Tenía, no sé, dos años, una cosa por el estilo, dos, tres años y que confibe con su papá y con un hermano mayor, ¿no? Bueno, que ambos en una situación de cierta pobreza, pero no de indigencia, ¿no? Este... Los dos trabajan haciendo... haciendo changas. En cuanto a las condiciones... Ahí estoy indicando algo de las condiciones sociales estructurales, ¿está? Es padre con estudios primarios incompletos, o sea, no terminó la escuela primaria. Un hermano, este, varón que terminó la escuela primaria, pero que enseguida se puso a trabajar, ¿está? Viven en condiciones de... Es una población semi-rural y consideran estos dos señores, el hermano y el papá, que las mujeres no tienen que ir a la escuela, ¿no? Que esta chica está para limpiarles la ropa, limpiar la casa y que para que cuando ellos lleguen la comida esté lista. Entonces, en ese contexto es que... Vamos a ponerle María, falta permanentemente a la escuela. Falta muchísimo a la escuela, ¿está? Falta porque ese día había mucha ropa para limpiar, porque ese día llovió y entonces se había... No se había secado la ropa y tenía que hacer no sé qué para que se secara y no sé cuánto porque la comida no sé qué o porque no habían podido comprar la comida porque tenía que ir a no sé dónde y entonces al otro día tuvo que ir porque el día anterior el camino no estaba. En esas condiciones es que María, falta a la escuela. Hay una condición, una de las condiciones escolares, ¿no? Es la presencialidad, ¿no? Hay algo de la presencia del sujeto dentro de la escuela que hace que sea o no sea alumno, ¿no? De hecho hay escuelas que dicen, bueno, si no viene no es mi alumno, si no está no hay alumno, ¿no? El cuerpo presente de ahí las alumnas y los alumnos a la escuela es una condición escolar institucional. Ahora, no es necesaria, ¿cierto? No es que esto tenga un carácter de necesidad, ¿no? De hecho, lo que ella va es a flexibilizar el tema de la asistencia. Lo flexibiliza. ¿Qué quiere decir que lo flexibiliza? Bueno, quiere decir que no le ponen las ausencias cuando está ausente porque si le pusieran la ausencia cada vez que está ausente pasa eso que ocurre en el sistema y que es quedar libre, ¿no? Queda afuera del sistema. Entonces, hay una regulación del sistema que la escuela, la escuela, ¿no? Puede flexibilizar, lo flexibiliza. Ahora, digo, bueno, ¿de qué manera lo flexibiliza? Y sí, es produciendo una desobediencia. Ahí hay una desobediencia respecto de lo que la escuela hace. La escuela no destituye al sistema, ¿eh? No es que le pone una bomba al sistema educativo, ¿no? Pero ahí, en esa desobediencia, hay un cuestionamiento a una normativa que deja afuera, que excluye a una cantidad de alumnas y alumnos. Cuando a María le empiezan a permitir, le empiezan a dar trabajo para que haga, para que entregue, para que los traiga al otro día, empiezan a ocuparse de que haya compañeros que copien para ella, ¿sí? Y que le den lo que hicieron y que se ocupen de compartir actividades que hicieron, ¿está? En la escuela, en los días que ella no fue. Cuando estructurales, ¿está? Y ahí es donde podemos pensar si estas condiciones institucionales pueden modificarse o no y en qué sentido para dar lugar a qué, para hacer qué, para hacer que esta condición subjetiva no devenga imposibilidad de aprender. Cuando la escuela hace eso, cuando la escuela produce ese cambio, cuando la escuela dice, bueno, es posible pensar en otros modos de ser y de estar, en otros modos de aprender, esas condiciones subjetivas dejan de ser un obstáculo para la posibilidad de aprender de María. Esas condiciones estructurales y sociales dejan de ser un obstáculo para el aprendizaje de María y permiten que ella continúe en la escuela. Bueno, esa es una práctica inclusiva. Uno de los problemas que yo creo que tenemos, y para mí es uno de los problemas más serios, es que, a ver, les digo, ¿qué pasó cuando yo estaba trabajando con esto? Y lo primero que digo es, bueno, pero acá, esto es una experiencia, ¿no? Que tiene que ver con la inclusión educativa, que es, pero altamente, a ver, rica, ¿no? Y que tiene que poder, de alguna manera, transmitirse. Lo primero que aparece es, pero bueno, pero esto es algo que nosotros hacemos y que lo hacemos todo el tiempo con nuestros alumnos. ¿Qué vamos a transmitir, no? La idea es, ¿qué vamos a transmitir? Que no les pusimos una falta, ¿sí? Miren, si lo único que hicimos fue eso, ¿no? Lo único que hicimos es eso. Pero esto se reproduce permanentemente. Cómo la escuela y cómo los docentes no pueden poner en valor, ¿no? Sus prácticas, las prácticas inclusivas. No las reconocen, ¿no? No las reconocen, no las pueden ubicar en términos de, no las pueden valorar en términos de prácticas inclusivas dignas, ¿no? De ser conceptualizadas y transmitidas y comunicadas, ¿no? Y permanecen como ahí, con un valor puramente local. Y que sean locales, ¿está? Y de bajo, si quieren, es de bajo alcance. De bajo alcance en el sentido de la cantidad de sujetos a las que se llevan, ¿está? Son prácticas de bajo alcance, por supuesto que son prácticas de bajo alcance. Y son locales, absolutamente locales, porque ahí se configuran al interior de las prácticas escolares locales. Pero eso no las hace menos valorables, menos transmisibles, ni menos comunicables, ni menos conceptualizables. Entonces, si la escuela y si los docentes pudieran empezar a conceptualizar sus prácticas y a transmitirlas, a generalizarlas y transmitirlas, a ver, creo que hoy la educación estaría en otro lugar. Creo que hoy la educación estaría en otro lugar. Yo creo que gran parte de, a ver, cierto consenso social acerca de la caída de la escuela, lo mal que funciona la escuela, lo mal que está la educación, la mala formación que tienen los docentes, etcétera, 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 tiene que ver con que los saberes que la escuela produce, los saberes que los docentes producen al interior de sus prácticas, no son retomados, se pierden, absolutamente se pierden, ¿no? Quedan absolutamente perdidos y entonces no reconocidos, no transmitidos, nadie se entera. O sea, nadie se entera de que esto pasó en un pueblito de Salta, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Queda perdido, pero perdido no solamente para el resto, para ellos mismos, ¿eh? Para los mismos que lo producen se pierde. Aquellos mismos que lo producen desconocen lo que están produciendo y el valor de lo que están produciendo. Bien, entonces, esta idea lo que nos va a permitir o lo que nos tiene que permitir es indagar, o preguntar o interrogar a las condiciones escolares, ¿no? Vamos a interrogar a las condiciones escolares. Y la primera condición escolar que tenemos que interrogar es la de el principio de homogenización, ¿está? Ese principio de homogenización que también creemos que porque lo criticamos lo superamos, ¿no? Creemos que porque hablamos de que no hay que homogeneizar y porque decimos aulas heterogéneas, etc., etc., suponemos que esto lo hemos superado. Y sin embargo, reaparece todo el tiempo en nuestras prácticas. Otra vez digo, ¿cómo reaparece? Bueno, reaparece bajo la forma del proyecto pedagógico individual, acompañantes pedagógicos no docentes, acompañantes terapéuticos, maestras integradoras, ¿no? Etcétera, etc., etc., que atienden solo a los sujetos, ¿no? Digo, todos dispositivos que se ponen al servicio de qué? De que ese chico haga lo que no puede hacer y no al servicio de modificar las condiciones escolares. Eso estoy diciendo, ¿está? No estoy diciendo que no haya que armar proyectos ni que no haya que tener maestras integradoras o acompañantes. Lo que estoy diciendo es que lo problemático es que todos esos dispositivos estén abocados a modificar a ese sujeto. No, se destinen al sujeto y no a las condiciones escolares, ¿está? No se destinen a producir cambios en las condiciones escolares que hacen que la condición de ese sujeto sea un problema. ¿Está? Claro, claro. Lo que exactamente se problematiza al sujeto y no a la institución, y no a la práctica de enseñanza, y no a las condiciones de enseñanza. Eso es lo que estoy intentando ubicar. Y es el principio de homogeneización que suponemos que, a ver, digo, suponemos, ¿saben qué? Suponemos casi como que con la crítica se desarma, que basta con criticarlo, ¿no? Y entonces, por supuesto que lo criticamos, todos y todas en algún momento hemos hablado mal de la homogeneización. Ahora, suponemos que con eso ya está, lo hemos desarmado. No hay nada que se desarme por la crítica, ¿no? La crítica no desarma, hace falta ahí un acto, ¿no? Hace falta pasar a las prácticas. O sea, yo digo, basta de diagnósticos del mal. El diagnóstico del mal ya lo tenemos, ¿no? No se trata de, el diagnóstico ya lo conocemos. Ya sabemos que la escuela padece de homogeneización. Ya sabemos que, en todo caso, ese es su problema. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué estamos haciendo con eso? Y si cada una de las acciones que estamos tomando en este momento, no apunta a sostener eso, ¿no? Yo digo, la misma idea de proyectos pedagógicos individuales, ¿no? La misma idea de individual, que ahora fue mirando, es re loco, ¿no? Porque después se sostienen las siglas, pero cambian las palabras. Entonces, las circulares, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, miraron, siguen hablando de PPI, pero ahora en lugar de ser proyecto pedagógico individual, es proyecto pedagógico de inclusión. Entonces, la I pasó de decir individual a ser inclusión. Pero después, todo el resto no cambió nada, solo el nombre. Pero todo lo que decía en la disposición acerca de cómo se elaboraba, qué se hacía, cómo funcionaba, todo eso, nada cambió. Porque yo entiendo que el nombre cambia, porque hay algo que se modificó, pero no se modificó nada. No se modificó nada, solamente el nombre de eso, ¿no? Y el nombre, el que sea individual, ya está hablando, ya nos está diciendo, ¿no? Que ese proyecto, ¿para qué está ahí ese proyecto? Para que nada del sistema de enseñanza cambie. Ese proyecto individual está ahí para hacer que todo el resto permanezca tal cual está. Por eso, hoy, a partir, hoy, hoy digo, hoy podemos decir desde los años 90, ¿está? Desde los años 90, la inclusión es inclusión al sistema. No hay nada fuera del sistema, y ahora lo digo en términos generales, ¿está? El sistema es todo, entonces la inclusión es inclusión al sistema. Es decir, inclusión al sistema quiere decir, el sistema no se toca. Y entonces, esa es la disyuntiva en la que está hoy la escuela. ¿Cómo hacer para incluir? ¿Cómo hacer para devenir inclusiva sin cambiar nada? Eso es lo que le estamos pidiendo hoy a la escuela. Incluí, pero el sistema no lo toques. Dejá todo como está. Con lo cual, lo que le estoy pidiendo a la escuela es que proliferen, y eso es lo que está ocurriendo, los dispositivos que funcionan individualmente para que haya chicos que puedan estar adentro, entre comillas, del sistema. ¿Está? Adentro del sistema. Bueno, eso es lo que estamos... En esa problemática está hoy la escuela. Ah, en esa problemática está hoy la escuela. Si uno piensa, la escuela está haciendo lo que le están pidiendo, ¿eh? Hoy la escuela está cumpliendo obedientemente con ese mandato. Entonces, digo, olvidarse de eso, digo, ahí es producir un desamparo respecto de esos sujetos, ¿verdad? Claro, sí, sí, no es un edificio, ¿no? La escuela no es un edificio. Lo que menos es la escuela es un edificio, ¿no? Lo ahí son la transmisión de esas marcas de la cultura que hace que esos sujetos ingresen, ¿no? Este, en la comunidad de una manera diferente. Es una trampa, ¿eh? Es una trampa mortal en la que está la escuela y están los maestros y maestras. A ver, digo, la inclusión o pensar en una educación inclusiva es imposible, o mejor dicho, no será posible a no ser que pensemos que la meta del trabajo escolar no es que todos hagan lo mismo. La educación inclusiva no es posible si no pensamos que hay sujetos que van a terminar la escuela, y lo voy a decir así brutalmente, sin leer, sin escribir, sin sumar y sin restar. Es imposible. O sea, si no reconocemos eso como una posibilidad, no hay educación inclusiva. No hay ninguna educación inclusiva. Digo, si no podemos pensar que hay condiciones particulares, que hay condiciones subjetivas, que hay condiciones individuales, que van a hacer que ese sujeto no va a leer convencionalmente, pero que a lo mejor, a ver, podrá... Entonces digo, ¿cuáles son las posibilidades? Y bueno, las posibilidades son, empecemos, una, que otro le lea, ¿está? Dos, que otro no solamente le lea, que le lea y que le explique, ¿sí? Dos, tres. No solamente que le lea y le explique, que le lea, que le explique, pero que además ese texto sea acotado, o modificado, o acortado. O que le lea y que le explique y que además le muestre imágenes, o que le lea, que le explique, le muestre imágenes y lo represente. O que además vea alguna imagen, película, video que tenga que ver con ese texto para que pueda acceder. O que de ese texto le transmita cuestiones básicas que tienen que ver con su vida cotidiana, ¿sí? O que, o que, o que, o que, ¿sí? Y lo que ustedes quieran, ¿eh? Digo, bueno, si el texto es un texto de, no sé, de educación ciudadana, de formación ciudadana, ¿no? Y tengo que pensar que ese sujeto, no sé, tiene que votar algún día. O sea, pensaré alguna estrategia que haga, que pueda decidir en función de su vida y de sus necesidades. ¿Cómo puede elegir o cómo puede decidir, ¿no? En función de su propia vida, ¿no? De su propia, este, de su propio modo de vivir, de su contexto, ¿no? De lo que le comió, ¿cómo va a poder hacer? Bueno, eso sería la lectura para ese sujeto. O la lectura puede ser leer las escenas, leer al otro, o leer el cartel. O cómo pensar de otra manera, leer puede ser leer la calle para poder saber en qué calle estoy. Y eso, la lectura puede pasar a pasar a ser reconocimiento de, ¿no? En términos de lectura de etiqueta, lectura de imágenes, ¿no? Lectura de, no sé, si voy a ir a hacer las compras, a lo mejor tengo que poder leer qué voy a comprar. O sea, reconocer los paquetes de lo que... ¿Qué es la lectura para ese sujeto? Digo, eso es lo que... Y, miren, podemos pasar toda la mañana siguiendo y pensando alternativas de lectura. De lectura de instrucciones, de lectura de imágenes, de lectura de carteles, de lectura de lo que fuere, de lectura, por eso digo, de la situación, de lectura de climas, de lectura de la cara del otro, de lectura... Podemos pensar millones de cuestiones que tengan que ver con la lectura, con los textos, con la narrativa, con lo instructivo, con lo explicativo... Toda la mañana, ¿eh? Podemos estar armando y diversificando propuestas educativas que tengan que ver con eso. No. Y eso, eso se arma, eso se arma no para cada uno, se arma en general. ¿Está? Se arma para todo. Ahora, yo tengo que poder cambiar las condiciones. Entonces, cuando una maestra dice, bueno, en lugar de darle el texto a un chico para que se lo lleve a la casa y se lo lea la mamá o la maestra particular, lo que vamos a hacer es que lo vamos a leer acá en grupo cada uno. Y la maestra decide anticipar el texto para todos los chicos, ¿no? Para absolutamente todos, pero que además cada grupo va a tener que hacer que todos lo entiendan. Entonces, entro al habla y me encuentro con que ese grupo le está dramatizando a otros dos porque no entendían una parte y les está mostrando lo que quería decir la esclavitud y este, no, no era eso, era sobre la Revolución Francesa. Era qué quería decir esto de la igualdad y los derechos y qué sé yo. Esto está haciéndole una dramatización a otros que no podían, no entendían algunos conceptos. Y que en el otro están haciendo mapas conceptuales también para explicar. Y en el otro están haciendo dibujos para que todos entiendan de qué se trata. Y en el otro estaban discutiendo acaloradamente acerca de las consecuencias de la Revolución Francesa. En la complejidad de cada situación, porque por ejemplo en este caso, ¿qué pasa con el derecho a la educación? O sea, con el rol de la justicia. Y cuando a veces interviene la justicia, la familia se ofende y bueno, entonces no la llevo más a la escuela y se arma, digamos, un entramado súper complejo. El rol de la justicia. Claro, por ejemplo, en el caso de María, que dijéramos, bueno, se está pidiendo una niña que se convierta en adulto, que cumpla las funciones de un adulto y se le está vulnerando su derecho a la educación, a que pueda acceder a la escuela porque la familia quiere que trabaje en la casa, ¿no? Bueno, entonces supongamos, se llama a la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente y se le pide su intervención. Y capaz que el papá se enoja porque la escuela lo traicionó, digamos, y convocó a la justicia y entonces no la manda más. O sea, lo que voy es cómo se vuelve un entramado complejo, claro, o la EPEGA, o sea, cómo una situación realmente es compleja de abordar desde los distintos puntos de vista. ¿No sé si se entiende? No, no, no. A ver, lo que yo creo ahí es que cuando uno termina acudiendo a la burocracia, sonamos. Si la salida de la escuela va a ser hacer denuncias, listo, cerremos la puerta y vayamos a hacer otra cosa. Esa no es la salida, ¿verdad? Esa es una salida administrativa. Yo digo, la mayoría de las veces, gente, y otra vez voy a hacer así muy brutal, ¿está? La mayoría de las veces que la escuela hace denuncias y presentaciones, lo hace para desligar su responsabilidad. Porque si pasa tal cosa, entonces ya hicimos la denuncia, ¿está? Entonces, ahí me parece que cuando yo digo responder como adultos responsables, un adulto responsable corre riesgos. Yo corro el riesgo de, asumo ese riesgo, ¿está? Asumo ese riesgo porque ahí hay un sujeto que me concierne, ¿no? Me parece que ahí hay algo. Miren, si hay algo, una función, digo, este, ahí hay algo que es esto, la ética del concernimiento, ¿no? Me parece que eso tiene que ver con la función docente. Cuando digo concernimiento, de nuevo, no estoy diciendo de manera individual, ¿eh? Yo no le pido a los docentes que individualmente se hagan cargo de, ¿no? Pero hay algo ahí de la función, ¿no? De la función de adultos y de la función que tiene que ver con las condiciones escolares institucionales en donde los docentes y la escuela se hace cargo de, porque ese sujeto le concierne, ¿está? Este, no es el sujeto de la defensoría, no es el sujeto de, este, servicio local, no es el sujeto de, es mi alumno, ¿está? Es mi alumno y en ese sentido me abocan. Entonces, ahí es donde digo, hay un, ahora, lo que yo entiendo y que lo que vos estás trayendo y que está muy bien y que tiene que ver con la tensión que eso produce, ¿no? Digo, la tensión en la que están los docentes, hoy, hoy se las regalo, se las regalo porque están siempre en ese lugar, ¿eh? Permanentemente. Ahora, yo lo que les digo es que... Cuando en realidad mi rol es aquí en la escuela con él, andando en este lugar de sostenimiento y alojamiento. Así que es lo que uno... Y que eso tiene consecuencias en lo otro, ¿eh? Exactamente. Porque eso tiene consecuencias en lo otro. Pero bueno, me parece que ese es un debate interesante que hay que, que hay que darse, ¿sí? Me parece que no es sí o no, no es, me parece, este... Bueno, por eso digo, me parece que ese es un debate interesante para darse, que me parece que no es denuncia sí, denuncia no, me parece que se trata... Porque tampoco se trata de demonizar la denuncia, digo, me parece que se trata de poder repensar, ¿no?, las propias prácticas y de poder soportar que eso que uno piensa sea interpelado por otros. Gente, porque si ustedes mismos no pueden dejarse interpelar en lo que dicen, en lo que afirman, ¿está? Digo, bueno, no vamos a ir muy lejos, porque la función de la educación especial tiene que ver con interpelar las prácticas educativas en general. Entonces, ese trabajo de re-pregunta, de interpelación, de volver a pensar lo que pensé, ¿está? De permitir que el otro interrogue lo que yo pensé y poder soportar y sostener esa pregunta, es algo que ustedes tienen que poder darse al interior y poder discutir y escucharse y escuchar las razones del otro acerca de... ¿está? Me parece que ese es un punto ahí fundamental. ¿Vos querés decir otra cosa? Sí, algo más enorme, ¿no? Porque pensaba en esto que decías que a mí me pareció muy interesante porque planteaste en función de esta cosa como de... Este caso que contaste, que recién hiciste la situación de Salta, ¿no? De la invención o de la particularidad de lo local, ¿no? ¿Y cómo queda ahí solamente? Digo, ¿cómo... esto que tiene que ver un poco con realizar nuestras prácticas docentes y habilitarlos y poder construir esta cuestión de la inclusión con las voces de todos? A mí me parece que donde se genera complicidad, digamos, con la cuestión de las políticas, de la Guardia del Estado, es cuando no nos da el lugar a que todos podamos participar en esa construcción de lo que queremos para una inclusión de todos, de todos los niveles, digo, de ahora desde el nivel inicial, primaria, media, superior, inclusive en la formación docente. Entonces, digo, me parece que la única manera que la inclusión va a ser verdaderamente un éxito es cuando todos tengamos participación con voces, que podamos dar cuenta de nuestras prácticas cotidianas, hacer hablar, valorar nuestras prácticas cotidianas, que son, en muchos casos, brillantes, y no nos comohabilitamos a poder compartirlo y armar este tratado como plantear así. En este momento, ¿nos bien estamos en esa situación? Por eso me lo planteo. A ver, yo digo... Última... por eso decía que últimamente estoy declinando invitaciones para ir a hablar. Estoy declinando amablemente. Lo que quiero decir es que no es que estoy declinando invitaciones, sí a ir a hablar. Y digo, prefiero que me inviten a escuchar. Voy a escuchar. Y voy a escuchar, pero... a escuchar para construir otra cosa de eso que acabamos de escuchar. Que tiene que ver con eso. De hecho, a ver, cuando los docentes... cuando llego a producir y digo salir de eso de lo local, digo... estoy diciendo escribir. Escribir. Dar a conocer esas prácticas sociales que producen saberes. Las prácticas sociales producen saberes. Y esos saberes quedan ocultos, no solamente a la comunidad en general. Quedan ocultos para el mismo que los produce. En ese sentido, sí creo que la escucha produce una diferencia. Porque la escucha hace que eso pase algo al otro de lo que hice. Corro el riesgo de que ese otro me interrogue. Corro el riesgo de que el otro no esté de acuerdo. Corro el riesgo de que el otro me haga una pregunta acerca de... Ahora, si no estamos dispuestos a pasar por el otro... Digo, miren, si hay algo que define al lugar docente... Digo, es el lugar de no todo. Justamente, no todo está de su lado. No todo está de su lado. Hay que pasar por el otro. Hay otros saberes. Otras profesiones. Otros... Otros... No, siempre hay otro. Digo, lo propio de ahí de la función es estar pasando por el otro. Entonces, me parece que el trabajo al interior de las escuelas de poder hacerse escuchar tiene que ver con pasar por el otro. Justamente. Con poder hacer que eso que yo pienso pase por otro y se dialectice en ese pasaje por el otro. No es, otra vez, que el otro diga algo distinto y entonces confrontar. No es la confrontación. Es la dialectización de eso que estoy produciendo. Por eso digo, mal podríamos pensar que esto se resuelve, denuncia sí, denuncia no. Está bien, está mal. Denunciar es desresponsabilizarse. Denunciar es tomar la responsabilidad y hacer algo. No es así ninguna de estas cosas. Es, bueno, dejemos de... A ver, destotalicemos. ¿Está? Destotalicemos. Hagamos pasar esto por circuitos, ¿no? De dialectización y repreguntémonos en qué lugar estamos. Digo, es completamente salir de los lugares de certeza. Porque no comunicar, no hacer comunicables las prácticas, también es acomodarse en un lugar de certeza. ¿Cómo dijiste? Bueno, él dice, la experiencia es desobediente. ¿No? Claro, la experiencia es desobediente porque la experiencia es propia. Ahora, la tengo que poder comunicar. Porque cuando la comunico, a riesgo de pasar por el desfiladero del lenguaje, ¿no? Que la hace nuevamente caer en otra totalización, a riesgo de pasar por ese lugar, ¿no? No puedo dejar de intentarlo. Es, digo, ¿cómo comunicar en el lenguaje racional sin que sea totalizante? Sin que cierre a un nuevo todos o siempre, ¿no? Siempre hay que hacerlo así. Digo, hoy cuando empezaba hablaba con algunos, ¿no? Que decían, bueno, este modo de incluir, ¿no? Que es todos a la escuela común, ¿no? Sin importar en qué condiciones. Digo, ese es un nuevo modo de exclusión. Eso es un modo de exclusión, ¿está? Porque lo que me estoy olvidando, entonces, es que lo que estoy suponiendo es que los sujetos entran. Digo, también, renuncio, también tengo que renunciar acá, ¿no? A lo homogéneo, como el rasgo de enseñanza del método y también como condición de eficacia. Lo que tengo que modificar es acá. Es decir, no entran a la escuela en las mismas condiciones. Los sujetos tenemos la ilusión de que entran en las mismas condiciones, pero no ingresan a la escuela en las mismas condiciones. De hecho, ¿por qué? Como está diciendo, entra un niño golpeado. Es decir, no entra en las mismas condiciones, ¿está? O entra un niño no alimentado. Pero también entra un niño que tiene síndrome de Down. O entra, y a lo mejor muy querido, ¿está? Pero tiene síndrome de Down. O entra otro que no tiene lenguaje. O entra otro que no mira a nadie o que no contesta. O entra otro que se rompe la cabeza contra las paredes cuando le decimos que no. Bueno, esas son las condiciones de ingreso, que no son las mismas para todos. La escuela perversa, ¿dijiste? No, yo digo que si hoy por hoy tenemos a la diversidad dentro de la escuela, pero no termina siendo perversa la escuela de ese modo, porque está exigiendo algo a alguien que no va a poder hacerlo. Y nosotros somos parte de eso. Digo, el docente que sabe que ese alumno no va a poder, y lo marca dentro de eso, no deja de ser algún método perverso, porque va a condicionar ya el fracaso ante el mercado. Y uno ya sabe que no va a llegar. Pero te obligo a que hagas como si pudieras llegar a eso, que eso, ahí es donde es la cuestión más complicada. ¿Saben a qué punto llegó lo que la escuela y su equipo que está haciendo integración que no llaman adecuación curricular? A que la maestra, cuando toma evaluación de ciencias sociales, arma para él una evaluación que es unir con flechas. Esa evaluación de unir con flechas, se la dan antes a su maestra integradora, que se la da antes a la mamá, que le dice antes que tiene que unir la primera pregunta con la segunda. La segunda pregunta con la primera opción y la tercera pregunta con la cuarta opción. Y ahí, y así aprueba, y todos tenemos, y todo queda con la... A ese... Hasta... Eso, ese es uno de los... A ver, de las situaciones como más paradigmáticas para mí. Y todos están contentos con eso. Todos están contentos. Ahora, eso deja a ese jovencito afuera. Afuera del sentido. Afuera del reconocimiento de lo que él sí puede hacer. Nadie se... A nadie le importa lo que él sí puede hacer. Sí puede pensar. Sí puede saber. Sí puede responder. Todo eso no importa. Porque lo que importa es que una la primera con la dos, la segunda con la tres y la tercera con la cuarta opción. Eso es lo que importa. Y que quede por escrito. ¿Cómo? Y que quede por escrito. Y que quede en la evaluación, y que esa evaluación esté en su carpeta. ¿No? Este... Para que cuando venga la supervisora, que yo digo, no come vidrio la supervisora, o sea, basta con saber que no puede leer. Entonces, ¿cómo va a ser eso si no puede leer? Alguien le tiene que estar... En todo caso, le... ¿No? Y digo, pero bueno, viene la supervisora y hace como que todo está bien, y sella ahí esa adecuación. Y entonces, la afirmación es, hace lo mismo, pero de otra manera. Es una adecuación de acceso. ¿No? Y adecuación de acceso parece una palabra mágica. Porque entonces, adecuación de acceso quiere decir que nada se cambia. Solo las formas, pero el contenido es el mismo y hace lo mismo que todo, pero de otra manera. Cosa que no existe, ¿no? Porque las otras maneras implican otros procesos mentales, otras operaciones mentales. Entonces, no existe de otra manera, pero lo mismo. Es otro proceso. Pero el tema es que está muy bien que sea otro proceso. Está perfecto que sea otro proceso. Pero que está... A ver, a lo mejor hay un sujeto que no puede dar la respuesta, pero sí puede reconocer cuál es la respuesta adecuada. Entonces, yo le pregunto, le digo esto o esto, y yo le digo, ¿qué te parece? ¿Que la Revolución Francesa fue en 1950 o en 1789? Bueno, a lo mejor si yo le pregunto ¿en qué año fue la Revolución Francesa? No sabe. Pero si le doy dos opciones, dice, no, no puede ser en 1900, tiene que ser esta o esta. Entonces, esa es una operación que puede realizar. Entonces, bienvenida esa operación, que no es la misma que la otra. No es la misma. En este caso es más compleja que la otra. Justamente el ejemplo que dije no es muy apropiado, porque es más complejo reconocer eso que decir el año de memoria. Pero bueno, no importa. Ustedes me entendieron lo que quise decir. Me salió mal el ejemplo. Pero, a ver, son operaciones diferentes, ¿está? Digo, hay operaciones diferentes y está bien que, ahora, ¿pueden los docentes reconocer todas esas operaciones diferentes solos? ¿Pueden reconocer cuáles son las condiciones, los procesos de aprendizaje, las operaciones de aprendizaje que realizan todos sus alumnos o al menos aquellos que presentan, que se les presentan como problemáticos o necesitan de un acompañamiento también para esto? ¿Está? ¿Le podemos pedir a los docentes que ubiquen esto por sí solos en el aula a lo largo del año en relación a sus 20 alumnos? ¿Le podemos pedir esto? ¿Está? Entonces, si no les podemos pedir esto, y pensamos que esto es parte del proceso que tiene que ver con la inclusión, ¿no empieza por ahí la educación inclusiva? ¿No empieza por pensar qué recursos necesita el docente, la escuela, las condiciones de enseñanza? ¿No es en ese punto donde tenemos que ir pensando? A ver, ¿es lo mismo que la escuela tenga un equipo interdisciplinario funcionando adentro de la escuela todo el día que no lo tenga? ¿Es lo mismo trabajar en parejas pedagógicas que no trabajar, que estar solo con los chicos? ¿Es lo mismo tener auxiliares docentes que no tenerlos? ¿Es lo mismo tener en la escuela un espacio diario de reflexión y pensamiento que no tener espacio de reflexión y pensamiento? Porque uno tiene que estar todo el día con los chicos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, una interna. ¿Eh? Una interna. Una interna. Ah, bien. Bueno, ¿es lo mismo? Ahora, eso es lo que llamamos, esas son también condiciones escolares. Esas son las condiciones escolares. Digo, ahora, fíjense que las condiciones escolares de las que estoy hablando implican cambios en la organización escolar. Implican sí o sí cambios en la organización escolar. Claro que después, a ver, si todo esto no se da y mando a todos los chicos a la escuela, ¿no? Digo, ya está, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Ahora, ¿cuál es la función? Y ahí dijimos, ¿cuál es la función de la educación especial? En esto, ¿no? De pensar la escuela como una escuela inclusiva. Gente, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que pensamos ahí en lugar de la educación especial? La educación especial tiene que ver, para mí, centralmente con interpelar las prácticas escolares, justamente. Si hay algo que pueden hacer los docentes y los docentes de educación especial es, ahí, hacer pregunta, ¿no? A lo que ocurre en la escuela común, a las prácticas de lo que se llama común. Es más, digo, la función de la educación especial tiene que ver con interpelar la idea misma de común. Ese es el punto, ¿no? Hacer que lo común no pueda cerrarse. Hacer que lo común, ¿no? No debeja ahí sustancia eterna permanente, entidad. Ubicar que lo común es una construcción permanente. No es un dado y de una vez y para siempre. La educación especial, los docentes de educación especial tiene esa llave, digo, esa potencia, ¿no? De entrar ahí en eso que se llama común y revolverlo, ¿no? Y hacer que no esté, digo, que no esté en paz, ¿no? No permitir que lo común se clausure, ¿no? Se cierre como... Se solidifique. Se convierta en una entidad, ¿no? Y eso, trac, listo, queda ahí abroquelado y cerrado, ¿no? Como digo, dialectizarlo, ¿no? Dialectizarlo. Yo creo que los docentes de educación especial tienen los recursos para eso, para interrogar permanentemente ese lugar. ¿Qué? O sea... Desarmar, deconstruir, interrogar, interpelar. ¿Está? Es esto. Digo, es la pregunta que nos podemos hacer ahí. ¿Qué instrumentos que tenemos, está? Para desarmar esta lógica homogeneizadora, ¿está? ¿Cómo desarmar esa lógica homogeneizadora? A ver, que uno encuentra que a veces se reproduce dentro de la escuela especial misma, ¿eh? Porque hay momentos en que la escuela especial misma empieza a reproducir esto. Y entonces uno empieza a escuchar dentro de las escuelas especiales mismas. No es para esta escuela, es para la otra especial. ¿Está? Es para la otra especial, ¿no? Es para la 500 o no sé cuánto, o para la... Claro, es para la de al lado. Es para la de al lado. O es para la de enfrente, ¿está? Porque esta lógica homogeneizadora se reproduce totalmente. Y cuando no encontramos, encontramos, sí, la... Entonces, se armó, digo, en la reproducción de esta lógica homogeneizadora es que surgen esas escuelas que tienen distintos nombres en distintos lugares que se llaman de pluridiscapacidades o multidiscapacidad. ¿Eh? ¿Acá? A multidiscapacidad. ¿Eh? A multidiscapacidad. ¿Está? Porque multidiscapacidad quiere decir no es homogéneo con esto, no es homogéneo con esto, no es homogéneo con esto, no es homogéneo con esto. Lo que armamos es una nueva homogeneización de todas las heterogeneidades. Entonces, a todos... Pero es otra categorización. Por eso digo que esto se reproduce... Porque esto también está en la educación especial, ¿eh? No es un... Este...